¡Hola amigos! Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo un vídeo, pero qué vídeo. Señores, las redes sociales están calientes, calientes, calientes. Yo te traigo una selección de lo mejor. Pero antes, producción, tígame la intro. Y se guarde. De La Habana a Miami, el rumor se desplaza. Suscríbete y únete a esta gran casa. Gustavo, a partir de hoy, marca este día. Te voy a poner un nombre de mujer. A partir de hoy, yo a ti te bautizo como Sofía. No sé por qué ese nombre a mí siempre me ha gustado. A partir de hoy, usted es Sofía Gustavo el Assassin. ¡Ya! Tú tienes que hacer un papel ahora, porque yo te estoy diciendo a ti que tú me tienes que dar, Sere. Porque te cagaste en mi madre, Sere. Te cagaste en mi madre por gusto, Gustavo. Sere, yo no me puedo cagar en tu madre, mi hermano. ¿Cómo yo me voy a cagar en ese señor, Sere? ¿Por qué yo me cagaría en esa señora, Sere? Que no tiene nada que ver entre discusiones de hombres que solo por una pregunta que te hice en las redes sociales, te botaste. Y después mencionando a Otahora. Tú tienes un nervio con Otahora, parece, Sere. ¿Viste? Mi hermano, yo no tengo... Mira, vuelvo y te repito, yo no conozco a Otahora, Sere. Pero le tengo un respeto de pinga, Sere, porque esa es su causa, aunque yo no tenga que concordar con él en todo lo que diga. Porque los hombres no tenemos que concordar en todo. Pero el hombre es un tanque y está fijo en su talla, al menos es más coherente que tú. Entonces tú hablando cosas de... y de pajarería. ¡Ay, te quieres cagar otra palabra! ¿Qué es eso, Sere? ¿Qué es eso, compadre? Eres un infantilón, tú eres un negro infantilón. ¿Me entiendes? Te reto, Gustavito, te voy a dejar esta directa aquí. Te reto a que cuando tú me veas, tú me metas un toque, que yo te voy a meter un toque. Tienes que ver en mi misma página, como estoy viral, no puedes ver ese solo video. Tienes que ver el otro que subí, donde Carlos Botero dice que no importa de dónde venga. Ni que lo sea, no importa la bandera o no, ni recuerdo bien. Lo que importa es que somos juganos. Entonces, no es moral para hablar de las nichas con ningún tema, para ninguna circunstancia. ¿Tú sabes por qué? Porque nichas son un programa... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se puede, porque si hablamos uno sobre lo que... No pasar mucha discriminación en Cuba por el hecho de ser homosexual, porque los homosexuales en tiempo pasaba mucho trabajo, para que venga el micha ahora teniendo aquí en este país con eso no se puede hacer ustedes no pasamos por nada de eso está mal hecho porque en cuba se están muriendo los niños entonces fue una entrevista por un disco y su carrera musical a que viene la pregunta y la otra esa que toda esa gente es un tema de mi papá ya tiene que hablar sin faltar respeto claro entonces como todos formaron parte de y ser reteide para bailar carlos rocindos para los años las cosas no me siento ofendido porque yo como homosexual yo sí me siento ofendido para que venga y decir que no y yo sí me siento ofendido porque los homosexuales de miel porque así pasamos para que venga a querer ofender aquí a la gente y hablando de la gente como ya la gana los homosexuales en cuba los viejos pasaron centros de concentración trabajando duro lo metían presos los explotaban no hacían daño entonces para que venga ahora los homosexuales de ahora que no pasaron nada en cuba porque ellos no pasaron por el comunismo que pasaron por vacilón y guaracha hasta que están en algo ahora apoyando a micha ok tú puedes apoyar mecha todo lo que te dé la gana porque tampoco puedes tirar lo que lo que los muchísimos cubanos han pasado ustedes no han pasado nada ustedes vinieron para acá porque se bajaron con el comunismo ustedes vinieron para acá porque no quisieron nada con el comunismo ustedes vienen acá porque somos futuristas pero los homosexuales la gente que pasaron hay que respetar y si todo lo quiere respetar por favor no se me sube en el año porque yo siento papito en cuba si yo pasé eso en cuba si no lo ha hecho no se pasa mucho en cuba para que vengan a que quita otro aquí en milagra hasta que lo que es que lo puedan no ha sido mejor que no nos está pidiendo cámara papito no si no no si no no si no bien gracias que me dice sus palabras porque los homosexuales de mis tiempos y pasaron ese despapajo que hay ahora porque hasta yo me incluye en los del tiempo de ahora antiguamente para tú seguir en el parque de la fraternidad te cogía la policía y te va a preso antiguamente los gays todos tenían hijos ahora que está toda la desbandada y todo el despapajo y todo porque hasta yo me incluye pero no tiene nada que ver una cosa con la otra tú me entiendes pero bueno eso no lo va a hacer cambiar nadie ya eso está así no voy a mencionar si todo el mundo sabe eso está así eso no lo va a hacer cambiar nadie por los siglos de los siglos también no está bien que cada cual tiene su forma de pensar pero yo tengo la mía también tiene la suya y se le respeta pero también hay que ver hay que ver el punto de la gente que han pasado en cubano y mi papá en cuba tú no puedes hablar abiertamente está ofendiendo cuando el sato el sato no te digo antiguamente no había tenido pero no hay necesidad de dejar una unidad militar con unas uñas largas que te parezca a ti perry te tienes que mandar por campo pero eso tú también lo ve bien también porque hace lo último en el año 60 para campo de esa época esa época era difícil en cuba era caliente pero viste viste que tú que viste que tú no tenías bandera hacer ahora dices tú que si tú fueras militar porque estaba al lado del mundo tuya a mandar a la gente por campo a concentración pero no es un nace hacer y no es muy fresco y trae las uvas y todo 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 para para acomodar más este tipo de manera que tú hubiera nacido que sabe porque tú hubieran cogido con el concurso de la pasación que tú tienes con el afro ese lugar medio precio igual realmente lo que hubieran hecho en ese tiempo porque tú no llevas la respuesta de 25 años tú no pasaste por eso esa época era también la calentura en cuba serie por eso mismo razón de edad razón que convencerá época caliente y él está en contra de todo el mundo de los de los de los anticomunistas de los homosexuales de los hippies de los rockeros y todo el problema mío tú eres exiliado es para hacer que a tu que tiempo te vio aquí había aquí casi 30 años días no ha hecho nada por cuba no hable tanto para hacer tú no sabes lo que dice por cuba ser una zona con el proyecto varela yo estoy hablando de la de la que todos ustedes aquí haciéndose los exiliados a meter pericos ahí pagó a su puta y vivir la vida también pero tenemos derecho a ir un gol humano también no me abre entonces todos los días no vamos a estar con el tema de cuba somos seres humanos tenemos derecho a estar con mujeres tenemos derecho a ir un gogo tenemos derecho a bailar como haces tú que no te importa la estructura más está para buscar dólares tú no tienes bandera porque tú no no tienes bandera seré escucha como le hace la nariz escucha que ahora estás inventando que existo metiendo peligro porque ya tú no tienes nada que inventar ya porque eso es lo que ustedes tienen aquí tengo gripe a hacer gripe bueno vitamina c y a la falacia ya que toda esa yo me la sé ese es el problema de todos ustedes que no están en miami que están en otro estado siempre están ganando vasovia contra nosotros en miami siempre porque ustedes bien ustedes los que damos un poquito de tiempo aquí viven mucha cosa con la gente y le dicen cosas a la gente y todo y se hacen lo que usted le gusta hacerse los traquetos y tienen mucho suyo y con los recién llegados y todo eso le dicen contra los recién llegados como si ustedes fuera la última poca cola del desierto que ustedes los recién llegados tienen un problema seren que no les importa nada son de pato viste tú lo ve que llegan aquí basa por la frontera no que me están presionando en cubano por la sacada forma de mentira y donde para convite y tú más porque tú no fuiste de cincuenta y pico entonces como tú no fuiste de cincuenta y pico tú no creaste miami ni construiste miami quién eres tú para mi papá estuvo en plagiaron para decirle que el plagiaron fue en cuba mi papá estuvo ahí en la calidad de hacer para recuperar a cuba mi tío también estuvo ahí en la caliente también hacer y por eso estoy aquí hablando con los recién llegados por eso están como están y por eso tienen papeles pero gracias a esos vídeos que ustedes se ríen ustedes están viviendo porque todos no nos reímos entonces respeten a esos viejos de miami que fueron a cuba el plagiaron a recuperar el tema de este respeto pero que cada ser humano vive por lo que vi por lo que piensa el respeto pero todo esto para conviste a la llave al u.s.a y tú lo ve que después de que alimenten a migración están en cuba al año un día inflando yo me lo merezca el respeto mi trascendencia no viene de balcero me trascendencia bien siempre está con cuente sin lo que sea la abuelita que si la mamá siempre está con cuente con esto me trascendencia de europa mi familia fue pero no se dejaron cuente sin lo ese que sea la abuelita y la mamá saca a tu mamá y entrar a bajuma serba y usa no tiene que mandar a la gente que saquen a ninguna mamá que no trabajan en migración de la chistra de la familia y tú no le damos a nadie con esa gripe que tienen o no susurre más la pantalla aleja del teléfono que es un día mismo siempre tanto el mismo cuente sido eso no es la abuelita y la mamá saca la serie como hizo de hoy yo sé que me huele la tengo aquí que yo sé conmigo hacer yo no tengo más nada pero no manden a la gente aprendan que esto es un país libre con 30 años que llevas aquí yo no entiendo esta es la elección número uno que ustedes deben aprender ustedes los exiliados es lo primero que deben de aprender dejar que cada cual sea libre y sacarse de esa mente comunista que el que venga atrás tiene que hacer lo que ustedes digan que esto no es cuba y fidel estáis vallera ya no ya hacer con qué moral tú va a hablar como conmigo que tuve aquí tres días que hacer que tú sabes decir lo que van a hacer mi artículo dice todo pero es un pan con bistec hacer a ti no a ti por lo mismo cuidado y ahora la mesa todavía por dentro de la mesa por dentro que todas las ocasiones son repartirismo soy de cuba que no está la bailando tú no pone nada en inglés tú no pone nada en inglés no te voy a repartir por tú no estuviera la mesa por dentro porque tú no sale de cuba de los cuadros bueno el repartirismo caballero caballero usted en el chat el car que se ve y díganle a él por quién yo pongo la música repartirán no 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 y este niño que tuviera la mesa en el silencio de un salón yo voy a hacer una pregunta quien te mandó a ti a ti te mandó a que para agredirme a mí dime la verdad yo no soy ningún jeepi que yo no voy a decir nada quien te mandó a ti para acá bueno yo solito vine aquí a poner este dedo porque hace días te veo calentando con el tema ese de en marcha apoyando en marcha y me molesta tu actitud apoyando descarado ese porque yo no soy ningún jeepi yo no soy ningún jeepi yo vine solito solito fíjate tú que yo te puse el dedo desde que tú sacaste el video yo te puse el dedo a ti y tú me tenías bloqueado a mí hace una semana niño pero a ti te gusta escuchar a tus cogritas a tus cogritas y a tus lambones pero cuando alguien te dice algo tú no lo que era señor me entiendes una aguanta presión que no aguanta presión y en aguanta presión y te tengo aquí desplazándote y le dándole a conocer no en el aire te pusieron el bafo no te tenía loco aquí tú estás aquí tú estás aquí con tu corriente a hablar tú tú fuertes claro con laza que está haciendo no parece parece que no parece que lo de lenguas entonces mira este tipo sobre un pericazo ser entonces papo que web en el aire de papito tú no tenías dos cobristas de los colitas estudios están aquí por eso por eso tú estás siendo guapo no el problema es que anteriormente yo no conocía mucho de esto me ha influenciado y tenía por polémica con personas como tú pero yo a ver mi nivel me di cuenta de que a todo lo que camina no se le miran y se le hace caso y no es así no es así en medio lo que pasa que a un falta de respeto a ser el ámbito entregado a un debate no te corto escuchar a todo lo que camina y se mueve no se le puede hacer caso entonces como me di cuenta del nivel que yo tengo decidí dejarlo correr y ubicarme en mi tiempo y espacio que es la actitud y en el lugar que estoy ahora que tenía que haber estado hace rato pero como soy un ser humano me entiendo que pienso y eso sí le doy oportunidad a las personas que tengo aquí aquí hablando en mi directa pero se comporta como un rey todo hay que mirar eso mira como hablo y todo el que que como diciendo que yo soy el habla plato y él es el rey entonces yo he hecho eso más o menos interpretar de esa manera suscríbete a la mami de hecho el mejor canal sin comparación suscríbete y únete y y y y y